Mañana vamos a observar las de días sin maquillaje ¿Mandé? Mañana vamos a observar las de días sin maquillaje Bueno, si es que las vemos sin maquillaje Si es que las vemos sin maquillaje Y bueno amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues así como lo acaban de escuchar A Leska y Alana comenzaron a criticar a las chicas nuevas Y básicamente lo que dijeron es que Leska hay mejor Gerald que Patricia Que Patricia se les hace como que tiene su vibra muy muy pesada Y que Gerald según ellas es más como ellas Más sincera, más clara, más tranquila Y que por eso la querían invitar incluso al cuarto agua Que ella la querían tener ahí Y que Patricia se fuera al cuarto fuego Pero ya veremos si eso se logra Mientras tanto están viendo De que pues obviamente lo que hacen muchas veces las mujeres Que es criticar o más bien No sé, aprobar O verificar como son las otras mujeres sin maquillaje Este, para cuestionarlas o criticarlas No sé con qué afán lo hagan Pero ahí están diciendo a Leska y Alana Que el día de mañana iban a criticar Bueno, iban a observarlas sin maquillaje Para ver cómo se veían O sea, para criticarlas Si están bien, no sé, desde la piel Sin maquillaje o con maquillaje Yo qué sé, pero Las estaban criticando sobre eso Y dijeron que eso siempre Y cuando las vayan a ver con maquillaje Que porque puede que cuando bajen Pues simplemente Ya se hayan maquillado Y no van a tener oportunidad de verlas Pero bueno Déjame saber en los comentarios Si eres mujer Por qué quisieras ver A una mujer sin maquillaje Qué le criticarías O con qué finalidad lo haces Y bueno, sin más No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!